Compré mi apartamento, lo pagué cuando estaba soltera. Más adelante, cuando nos casemos, ¿ese apartamento que yo compré es de los dos o sigue siendo mío? El día que uno decide ser un novio de una persona es porque algún día quiere llegar a ser su esposo. Dios es experto restaurando hogares. Experto restaurando... No sé si es... ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, hola, yo soy Kika Nieto. Y yo soy Vale Mejía. Y les queremos... ¡Búrmese, búrmese! Les queremos dar la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast, tu podcast, El Amor Después de los 30 años. Estamos súper felices porque hemos visto muchos comentarios, nena, muy lindos, que la verdad sí han servido como nuestra terapia, tu terapia, todo ha sido terapéutico. Y nos han dejado... Nuestra vulnerabilizada. Sí. Porque ellos también se están vulnerabilizando. Han escrito cosas muy bonitas, cosas que les han servido, de cosas que a nosotros nos han pasado y que estamos exponiéndonos acá. O también nos están contando cosas que ustedes están viviendo y también nos sirven un montón. Les queremos dar las gracias por los comentarios que dejan, animarlos a no guardarse nada. Nosotros somos las más felices de verdad leyendo y eso se convierte como en una gasolina para nosotros que nos llena de motivación, de verdad. Gracias por no guardarse sus palabras. De acuerdo. Cuéntamelo todo, que estoy expectante por todo lo que vamos a hablar hoy. Chin, 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 chin. Atención, atención. Rin, rin. Vamos a poner la carne en la plancha. El día de hoy, queridos, queridas, vamos a hablar de un tema que me conflictó un poquito. ¿Por qué? Wow. Y antes de decirte por qué me conflictó, vamos a darle como el nombre. Ok. Vamos a hablar de la diferencia entre la amistad, el noviazgo y el matrimonio. Eso sí suena muy fácil, ¿no? Lindo, lindo. Pero vamos a entrar en materia para que a medida que entremos en materia yo pueda vulnerabilizar mis conflictos. Ok. Primero que todo y antes que nada, quiero contarte que es desde hace como, o sea, toda la vida, hasta hace como unos meses, yo había pensado algo que me habían dicho como en la iglesia, era como que la etapa del noviazgo estaba muy diseñada para terminar. O sea, ya sea porque definitivamente no funcionó y cada uno se abre el parche. Suerte es que le digo. O porque deciden, pues, terminar el noviazgo porque ya quieren comprometerse en algo mucho más grande y, pues, por mal, que es un matrimonio. Ok. Pero el noviazgo, en realidad, es una etapa que va a terminar. Así yo lo vi siempre. Ok, ok. Pero, recientemente, estaba viendo como unos podcasts y diferentes conversaciones que he tenido, me llevaron a pensar que, en realidad, para tú tener un matrimonio saludable, tú necesitas haber pasado bien la etapa del noviazgo y haber pasado bien la de la amistad para que se sume como si fuese una escalera. Ok. Y en el matrimonio tú tienes un esposo, un amigo... Y un novio. Y un novio. De acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Más como que una cosa termina y empieza la otra? ¿O como que la otra necesita que la anterior haya estado bien para volver, para iniciar la siguiente? No, yo creo... A ver, yo creo varias cosas. Lo primero... Editando estos podcasts me di cuenta que siempre digo, ok, yo creo varias cosas. Lo primero es que, seguramente, tú que ya estuviste casada, de pronto lo puedes confirmar mejor. Y es que un esposo también es muy importante que haya la confidencialidad y la confianza de que sean amigos, sean mejores amigos. He escuchado muchas veces que dicen, como yo no me case con mi novio, yo me case con mi mejor amigo. Nos conocemos tanto, 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 que ahorita avanzamos nuestra relación para que ahorita seamos esposos. Y ya tanta confianza, pues ya hace que nuestra relación sea aún mucho más fuerte. Por eso es que, Aortica, con lo que estabas diciendo, hay una frase o una fórmula secreta que es muy común en las iglesias. De hecho, y Tiel Arroyo la dice muy constantemente, y es que la fórmula es amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Que seguramente tienen como sus cosas que uno dice, como que estoy de acuerdo, posiblemente no, posiblemente sí. Yo considero que no es como la norma, pues, o sea, la fórmula mágica para que eso sea así, pero si de pronto se acerca un poco o tiene mucha verdad. Una persona, una amistad larga en la que uno conozca a la persona, no como novio, porque uno en los noviazgos de pronto se muestra su mejor versión y, ay, no, yo no soy grosero y no hago nada y no sé, lo que sea. Uno en la amistad uno se muestra como es. Me hizo mucho ruido. Ah, esa ecuación. ¿No la he escuchado? No. Ay, wow, es muy famosa. Es muy famosa. De hecho, y Tiel Arroyo tiene una... Y Tiel Arroyo es un pastor, un predicador, un conferencista español. Español que amamos. Que es muy bueno. Love you. Love you. Viejo y Tiel. La buena. Sí, bueno, él tiene una predica que habla sobre eso y es como todo sobre eso. Entonces, es muy bueno. La voy a ver. Sí, es buena. Y lo que te estaba diciendo, uno como amigos, uno se muestra como es. Uno no tiene por qué aparentar ante el amigo. Uno se muestra, ¿no? Soy de mal genio, soy desordenado. ¿Cuántas veces tú llegaste a mi casa, nena? Donde el tapete estaba sucio y me dijiste, vale, lava el tapete. Sí, Valeria, qué oscura. Y también, ¿cuántas veces yo llegué al apartamento suyo y le dije, ay, pero la cocina está desordenada? Y tú, ahí sí, no es que no he tenido tanto tiempo de organizarla. Uno, eso se lo dice entre amigos. Parece chiste, pero es anécdota. Sí, sí, sí. La vez pasada yo llegué al apartamento de Erika y había un chiquero. Chiquero. ¿Cuál apartamento usted ni había mi apartamento? Claro que sí fui. ¿Le digo cuánto fui? Ah, ¿la calera? No, vieja, claro. ¿Al de chía? ¿Ya fuiste al de chía? Tenías un chiquero. ¿En la loza? En la loza. Un chiquero y yo. Y este reguero, así le dije, no he tenido mucho tiempo. Y yo, no, vieja. Y la vez pasada Erika fue a mi apartamento y yo tengo un tapetico en el baño. Y el tapete estaba sucio. Y Erika me dijo, vieja, ¿la ve el tapete? Y el otro día lo lavé. Pero lo que hoy es que uno eso lo tiene como amigos. Uno no le dice a la no. O yo no lo, o sea, como que uno de pronto, en los noviazgos tiene un poquito más de filtro. No es como, uy, pero tremendo chiquero, ¿la ve eso? Uy, no, o no. Sí, ok, ok. Entonces, entonces eso, cuando uno tiene una amistad fuerte, pues las otras, las otras etapas ya están de pronto un poco más fortalecidas y un poco más con confianza y ya se pueden desarrollar un poco mejor. Pero, pues, no es la fórmula igual secreta. O sea, seguramente pueden haber personas que nos están estudiando como, ay, no, pero yo duré un, ni siquiera fuimos amigos, fuimos novios de una. Y está bien, o sea, puede que les funcione. Para los gustos los colores, pero sí tiene mucho sentido, la verdad, me quedé pensando porque normalmente cuando alguien hablaba de una ecuación mágica para que algo funcione hablando de las relaciones, yo siempre como que entraba en conflicto. Yo decía, no hay nada escrito. Sí, sí, sí. No hay nada escrito, incluso a mí me pasó mucho cuando yo estaba, no sé, o de novia o casada, que la gente me decía, ay, no, los noviazgos muy largos son matrimonios muy cortos. Y yo decía, claro que no, pues, porque mi noviazgo había sido muy largo y mi matrimonio, pues, estaba como empezando. Pues, yo decía, obvio, no, nada está escrito, nada está escrito. Y realmente creo que nada está escrito. Lo que pasa es que yo estaba como muy re, re, ¿cómo se dice? Repelente, como reacia. Reacia a que me dijeran como que algo estaba escrito. Claro. Y, bueno, lastimosamente terminé haciendo parte de la estadística. ¿Pero tú cuánto tiempo duras de amiga con tu exesposo? ¿De amiga no, de novia? No, de amiga. ¿Cómo tres meses? Claro, exactamente. Y creo que nunca fuimos amigos. Claro, yo me acuerdo de que nunca fueron amigos. Yo ni siquiera pensaba que fueran. No, cero, cero. Todo comenzó demasiado. O sea, como te respondí como el tiempo, ¿qué pasó dentro, entre lo que lo conocí? Entre que iba a la tienda por unas mil nef y volvía. Sí. Entre lo que lo conocí, en el momento que me cuadré, yo creo que pasaban como tres meses. Pero ahí que hayamos sido amigos, parceros, confiados. No. Ok, claro. Entonces, digamos que ahí la fórmula no aplica, mejor dicho. No, cero, cero. Entonces, cuando me dijiste como una fórmula, hay una fórmula, yo ya sentí como... ¿Cuál fórmula? Como no hay ninguna fórmula. Pero tiene tanto sentido, ¿vale? O sea, como que bajé mi sesgo de confirmación y yo dije, uff. ¿Por qué? No sé si decir esto. Lo voy a decir. Que lo diga. Ustedes me dicen, quítalo. No, 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 yo no voy a discutir, no. O sea, para nadie es un secreto que yo en este momento pues estoy soltera. Que tú pasé por una relación que no funcionó porque yo estaba muy inestable. Pero esa persona hoy en día es mi amigo. Y la gente me dice como, ¿por qué siguen siendo amigos? Y yo, porque todavía no estamos separados. Pero ¿por qué siguen siendo amigos? Pero esas personas te dicen, ¿en son de qué? Como de, porque ya, estén juntos. Avancen en su relación. Sí, o sea, ya. Y es muy difícil que entiendan por qué no somos nada. ¿Por qué queremos seguir siendo amigos? Entonces, cuando tú dijiste como amistades largas, novedos, cortos, matrimonios. Para toda la vida. Para toda la vida. Yo dije, de pronto, o sea, tiene sentido por lo menos con lo que yo estoy viviendo en este momento. Que yo en este momento no quiero tener una relación. Porque no me siento preparada, sino que estamos en un proceso 100% de entendernos, de prepararnos, de aprender, de estabilizar lo inestable. De, de borrar lo que haya que borrar, de, o sea, son procesos que hay que vivir dentro de una etapa de amistad. Si uno las vive en una etapa de novias, mucho más de matrimonio, pues todo se, se va a la, a la mismísima, ¿no? Sí, claro, todo se va a derrumbar. Entonces, cuando dijiste eso, al principio, y luego dije, ay, tiene sentido para mí por lo que yo estoy viviendo. Que yo en este momento no me siento preparada para estar en una relación emocional con alguien. Pero sí, estoy muy cómoda en una amistad en donde se, ¿cómo se llama eso? Como una amistad con propósito. En una amistad en donde yo sé que es una persona que me quiere, que se puede llegar a proyectar conmigo. Y yo también, pero que ambos estamos muy sincronizados con saber que no es el momento. Claro, no, y posiblemente no es. Y posiblemente. El amigo. Amigo, ¿quieres pasar? Bueno, acá estoy. Está panifestando. Y seguramente en este momento lo que estás viviendo con tu amigo, pues no es una relación literalmente de amigos y ya que simplemente nos vemos de vez en cuando y simplemente pasajera, sino que es una relación que tiene un futuro, que tiene un propósito para poder avanzarla y escalarla. Entonces, es bonito vivir esa relación, vivir esa amistad, independientemente de la relación que tenga, vive la amistad que seguramente no tuviste en la relación pasada, no tuviste antes de empezar una relación esa amistad y hacer algo diferente. Si queremos que las cosas terminen de manera diferente, toca empezar las cosas de una manera diferente, sino vamos a hacer lo mismo que cometimos el pasado. Igual también es importante saber que no importa en qué momento de la vida tú estés, que hayas hecho en el pasado hay una cosa increíble que se llama restauración. O sea, si tú ya te casaste con alguien con quien no fuiste amigo, con alguien con quien tuviste noviazgo, al revés, no quiere decir que estés destinada al fracaso. Condenado, no. De verdad, o sea, no. Simplemente quiere decir que tú se lo puedes entregar a Dios y el Dios va a trabajar en eso. Dios es experto restaurando hogares, experto restaurando... No sé si es. Es que te estaba pensando por una amiga de la iglesia. No, lo que pasa es que... No, si lo puedes decir. Algunas veces no. Dios es experto restaurando hogares, pero las personas al interior del hogar deben estar dadas completamente. En disposición de restauración. Y hoy en día trabajo mucho en decir que yo no estaba como debería haber estado. O sea, yo tenía una mucha venda en mis ojos. No quiero entrar a hablar de mi relación anterior porque no me parece necesario. Sí, no hay necesidad. Sino que hablando como de mí y de lo que acabas de decir, Dios sí es muy bueno restaurando matrimonios, pero se necesitan personas al interior del matrimonio que depositen su 100% de confianza en Dios. Si eso no pasa, pues no se va a lograr. No, sí, no. Y lo decía realmente para... Porque una amiga, digamos que si... Ay, whatever. Una amiga. ¿Por favor, Paula? ¿Empezamos a sudar o qué? Yo sentí así como que subió la temperatura. Vamos a borrar los últimos 15 minutos. Bueno, no, 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 bueno. No, lo que quería decir es que... Es que escucha. No, yo no... Vale, pero habla tranquila. No, no, yo hablo tranquila solamente que no quiero... No quiero... Que yo me sienta mal. O sea, no es como que a mí no me importa, sino que yo ya me siento lo suficiente mal en la vida. Para seguir sintiéndote mal. Y ya... Y ya... Sí, y por eso te digo, como si tengo claro que aunque hay cosas que uno hace y están bien y están mal, también tengo claro en quien creo yo. Claro. Y como donde queda su gracia, su misericordia y su restauración. Y yo siento que yo en medio de mis errores que muchas veces cometí, tengo un Dios que ya me perdonó, que ya me restauró, que mandó mis pecados y mis errores al fondo del mar. Y desde ahí hablo. No te digo, no me importa. Obviamente me importó mucho. Claro. Y si él ya lo hizo, que es lo importante, no importa que el resto del mundo no lo haya hecho, eso es lo que te da la tranquilidad ahorita. Y que mi proceso solamente lo conozco yo y él. Exactamente. Nadie más. Tú eres finalmente la que le rende cuentas a él y ya. Solamente para decirles que hagan... Todo pónganlo en manos de Dios. Mejor dicho, que hagan hasta lo último, que tú también lo hiciste, hasta lo último, para poder fortalecer una relación y poder avanzar en comunidad y en unidad. Es lo que más uno puede hacer. Y pongan algo que pienso mucho y que ayer me llegó un mensaje. Es de una niña que me contaba como toda su historia también contándole el área sentimental, que ahorita estaba casada, que tenía una hija, bueno, y toda la cuestión. Y que no se sentía como tan cómoda yendo a la iglesia. Y yo le decía como, pon tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Así dice la palabra. Y es literalmente como que pon los ojos en Jesús. Y ya. Se nos alarga un poquito la introducción. Como ya está aquí que va el podcast. Pero bueno, lo que queríamos hablar en este podcast puntualmente era como, Vale, ¿qué crees tú que hace parte de una amistad eficiente? O sea, le hace eficiente como lo suficientemente correcta para pasar a un noviazgo. ¿Qué crees tú que hace parte de un noviazgo eficiente para poder llegar a lo que sería un matrimonio eficiente? ¿Y qué haría que ese matrimonio fuese eficiente? Ok, entiendo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿De atrás para adelante o adelante? No, no, adelante. Por eso, primero, 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 segundo, segundo, tercero, tercero. O sea, amistades. Amistades. Amistades, pues con propósito, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de una escalera que va a terminar en un matrimonio. Ok, igual yo creo que el primer paso podría ser amigo. Ah, es verdad. Amigo, somos amigos. ¿Qué pasa donde no exista eso? ¿Qué? O sea, digamos, yo puedo enamorarme de mi amiga de la familia que llevo 10 años conociéndonos y simplemente con unos amigos, pero ¿qué pasa si comento una relación de amistad con una mujer con la que yo quiero tener? Pues, mi bien. Yo creo que, sí, sí, te entiendo, pero yo creo que... Yo no entendí, ¿me lo puedes explicar? Yo, lo que te entendí fue que si de pronto Dani conoce a una persona y somos amigos, simplemente amigos, parceros, chéveres, no sé qué, o y si conoce a una persona que ya le interesa, que quiere formalizar algo, que quiere tener como esa amistad intencional en pro de quiero conocerte, vamos juntos a la iglesia. Ah, sí, ya. O sea, uno, te entiendo, o sea, ¿cómo hace uno para devolverse? Sí, sí, ya me gustó. Exactamente. Es como, a ver. Seguimos siendo amigos, pero ya la vi, ¿cierto? Claro. Bueno, yo creo que, yo creo que... Bienvenidos a los dibujos de Kika. Dummies. Esto es amistad. Este es amistad con propósito. Este es noviazgo. Y este es matrimonio. Ajá, tal cual. Lo que a mí pregunta es qué tal que yo haya entrado directamente a una intención. Es decir, vamos a ponerlo en temas... Y me salté esta tapa. Exacto, en temas prácticos. Yo siento que no es tan grave. Pero en temas prácticos es que sí, es que sí, tú me presentaste a alguien y ya hubo como esa atracción, como ese gusto. No, no hay. No, hombre. Ah, sí, no, no hay. Preséntenme a alguien. Preséntenme a alguien. Preséntenme a alguien. No conozco tanta gente. No conozco tanta gente. Pues que yo diga que quiera presentarlo. ¿No te sientes tan orgullosa de tus amigos para presentarnos? No, lo peor es que no. O sea, yo tengo muchos amigos, pero no son que yo diga... Dignos de presentar. Dignos de ti. Y amo a mis amigos, pero... No, eso es... Bueno para ti. Bueno para mí, malo para ellos, o... No, bueno, sí. No, pues son diferentes, son diferentes. O sea, no es como alguien que sea... que encaje conmigo. ¿Qué tipo de amigos quieres? Puede ser como... Vamos a volver. Vamos a volver, ustedes ya saben que tenemos esta oportunidad de mejora. Vamos a volver al tema. Aquí estamos. Ok, bueno, lo que te estaba diciendo es que si tú me presentaste a alguien en un futuro y esa persona conmigo como que nos gustábamos desde el principio, pues seguramente vamos a entrar ya con un gusto a esa amistad. La amistad ya no va a ser como simplemente te brindo la amistad. Ok, entonces acá la diferencia. ¿Sí o no? Aquí lo importante sería establecer qué hace un amigo... Que no hace un amigo con propósito. ¿Cuál es la diferencia? Teacher. No, yo creo que los amigos... Lo que pasa es que era lo que te estaba diciendo. Un amigo con propósito, incluso antes de ser novio, ya aparenta su mejor versión. O ya muestra su mejor versión. Ya es como... Ay, no, entonces te traje una flor, ahí te gustan las rosas, te traje la rosa, ahí te gusta comer pescados, ahí vamos y allí a tal pescadería que está rica. O sea, como que ya es un poco más intencional. La amistad raza es pasemos tiempo, conozcámonos cómo somos. Pasar tiempo con otros amigos, pasar tiempo recién, o sea, pero obviamente en esa amistad yo considero que hay que tener también límites y en todas las etapas hay que tener límites. Yo creo que un amigo con propósito habla del futuro. Claro, tienen un propósito para el futuro. Sí, un amigo no habla del futuro. O sea, un amigo amigo que solamente es amigo, pues no dice, ¿y qué vamos a hacer tú y yo en cinco meses? Pues unos amigos, ya. Ah, pero igual se hablan del futuro. O sea, ay, a mí me gustaría casar. Sí, pero hablan del futuro juntos, o sea, como que se podrían llegar a proyectar desde la amistad. Y yo creo que un amigo con propósito, desde el momento uno, debería mostrarse como le gustaría ser en el matrimonio. Es decir, yo de mujer debería ser, como lo hemos hablado, la mujer virtuosa. Y también buscar a un amigo que me guste, como se mostraría siendo un hombre ejemplar. ¿Se van a entender? Ok, sí te entiendo. Porque nos estaría yo proyectándome, porque uno hablaría de futuro. Ok. Al proyectarme yo tengo que meter esas cosas en la ocasión desde la amistad. Ok. Y si es solamente mi amigo, pues no me importa tanto que no me recoja, ¿sabes? Caemos al centro comercial o bobaditas así, como superficiales, ¿sí? Creo que ahí trazaré la línea. Como que el amigo es, puede ser hombre o mujer, lo trato igual, ¿sí? Un amigo más. El amigo con propósito, si es alguien como con quien uno puede hablar de un futuro, puede llegar a proyectarse, establecer como a ti te gustarían esas cosas, a mí me gustarían esas cosas, amigos, solamente amigos. Pero me parece muy saludable el primero ser amigo rasos. Pero sí, es saludable, pero siento que no es una etapa que sea tan gravísima saltársela, porque hay gente que desde el momento uno no se gustó. Pero yo sí creo que es importante. Entonces, como le dices a ellos, borra el gusto y vuelve a tener tu mejor amigo. No, claro, 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 pero igual, sí, no, de acuerdo, podríamos, podríamos. Ah, lo mismo. Porque sientes que no se va a hacer tan vulnerable o tan transparente en el ambiente. Exactamente, exactamente. Como que no se es totalmente transparente. Uno cuando ya le gusta a alguien, uno es como así, uno cuando uno con un amigo, uno es como transparente, como no me importa sorprenderte. Ok. Bueno, entonces acá ya entendimos algo importante y es que el amigo es diferente al amigo con propósito y que podría ser una etapa saludable. Exactamente. De nuevo decimos que si te la saltaste no quiere decir que estás a la miseria, al fracaso. Eso no, o sea, no. Ahora, establezcamos cuál es la diferencia entre un amigo con propósito y un novio. Ok, ahí ya, ahí ya entra. Ya hay mucho. Ya entra, hay camino por recorrer. Claro. A ver, considero que un novio ya es como algo, algo que está más seguro para el futuro, para que se proyecta a ser un esposo. Un amigo con propósito puede que funcione para un noviazgo o puede que no funcione para un noviazgo. Wow. Yo considero que un noviazgo ya es para, o sea, vamos caminando hacia un futuro. Conozco varias personas que han tenido amigos con propósito y claro, nos estamos conociendo, hay un gusto, toda la cuestión, pero en algún momento pues puede que se acabe y está bien, pero un noviazgo ya va más direccionado hacia el matrimonio. Sí, yo creo que me parece relevante definir rápidamente qué es una amistad con propósito para ti. Pues ya lo acabamos de decir. Sí, ya lo dijimos. Como una amistad que tiene un propósito de pensar en el futuro. Una amistad que quieren ser novios y que quieren ser matrimonio y que quieren construir juntos. O sea, uno no puede tener más de un amigo con propósito. Ah, amigos especiales. No, amigos. Más de un amigo con propósito. Ahora es diferente, amigos con propósito, amigos especiales, amigos con derechos, amigos. Claro. No. Claro, es súper distinto. Pero no, pero, pero, pero. Súper distinto. De hecho, de hecho, en algún momento escuché a personas creyentes que decían como, no, es que es mi amigo especial. Yo decía como. Amigo, ¿qué es amigo especial? Claro, de fin amigo especial, porque puede que está lo de los mismos que nosotros, pero con otro nombre. Claro, solo que el concepto, yo le sentía como un poquito como. Amigo con derechos. Exactamente, como que simplemente vamos y ya, y parchamos y listo. Que un amigo con derechos vendría a ser el que se saltó todos los escalones y en la amistad está disfrutando de los privilegios de un matrimonio. Y eso está extremadamente mal. Pues bajo nuestra cosmovisión. Exactamente. O sea, no mal de mal, sino es imprudente. Exactamente, no es sano. Podemos estar vulnerabilizando y sometiendo a lo que nos hiera y era mucho. Mucho, exactamente. Pero entonces, claro, entonces, amigos, con propósito es aquellas personas que quieren avanzar en su amistad, pasar por un noviazgo, llegar a un matrimonio, construir juntos. No es simplemente una etapa que ya queremos ya, listo, chao, suerte, no. Entonces, es lindo. El día que uno decide ser un novio de una persona bajo nuestra cosmovisión es porque algún día quiere llegar a ser su esposo. Exactamente. Tienen un futuro, tienen un trayecto, una dirección. O sea, uno no involucra sus sentimientos porque sí y recochemos dos meses y en dos meses nos abrimos del parche, sino que uno quiere involucrarse emocionalmente con alguien con la intención de lograr algo estable, saludable, bonito, seguro. Claro, claro. Y eso es un matrimonio. Exactamente. Y si realmente lo único que quieren es parchar, pues se quedan en la amistad, en la amistad nuestra escalera, así como dice yo quiero que seas mi novia, pero en realidad yo nunca me quiero casar con nadie. Quiero que seamos siempre novios y ya. O sea, esas otras formas de ver el mundo existen. Obviamente nosotros vamos a hablar aquí desde la nuestra. Que es la que conocemos y lo que creemos. En lo que nos gustaría que se convirtiera en nuestra vida emocional o sentimental. Exactamente. Listo. Entonces, ya saltamos de la amistad a la amistad con propósito. Ahora, saltamos de la amistad con propósito al noviazgo. ¿Qué se hace y qué no debería hacerse en un noviazgo por prudencia? Besitos. No, a ver, sí. Uno se puede dar muchos besitos. Sí, no. Besitos prudentes. Sí, sí, no. Besitos prudentes. Sí, no. O sea, yo creo que, a ver. O sea, el prudente cuida la sexualidad. No, sí. Es el límite de la prudencia. O sea, la idea acá a lo que vamos es como que la idea sería no tener relaciones sexuales. Sexuales antes del matrimonio. Con tu novio. Esa sería la idea. Entonces, para eso, pues, uno evita los besos demasiado. Claro, porque son tentaciones. Finalmente somos carne y es no despertar la carne. O sea, el hecho de que. Mira, nena, yo me acuerdo mucho hablando de esas tentaciones. Un amigo en la iglesia me decía, vale, durante, antes de llegar a la iglesia, para mí era muy, a mí me gustaba mucho el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer. ¿Antes de llegar a la iglesia, ya no? No, claro, no. O sea, era demasiada tentación, digamos, ver senos. O sea, era muy tentador para él. Y decía, ahorita, estando en la iglesia, yo evito esas tentaciones. Y yo decía, ¿y cómo las evitas? Pues porque todas, pues, ajá, tenemos bubis. Y decía, yo normalmente saludo a las mujeres de lado. Yo no las abrazo. Para sentirlas. Exactamente. Si no las, eso es evitar la tentación. Eso se llama autoconocimiento. Claro. El man, el man entendió cuál es su debilidad y no se hizo el puente, el robotsito. Exactamente. Entonces, si uno es débil, si uno es débil con los besos, entonces ya que no, que no empieza, no. Pues, hermano, evítelo. Evítelo simplemente. No es como, ay, no, pero yo soy fuerte. O yo considero, yo considero, Valeria Mejía, el hecho de, no sé, estar en la casa solos. A mí me parece que es tentar al diablo. El diablo es puerco, así como decía Don Hermes. Ay, sí. Yo creo que ahí es algo que tiene que entrar a establecer cada uno dentro de su noviazgo. Claro, claro. En función de la sensatez de la conversación. O sea, no decir como, yo podría darte besos súper apasionados y no me pasaría absolutamente nada. No, o sea, de verdad, sean sensatos, sean sensatos y establezcan unos límites con los que se sientan cuidados y como tenidos en cuenta mutuamente. Ajá. Porque yo siento que, claro, decir como para todo el mundo la regla es esta, es difícil. Sí, no, claro. Yo siento que cada uno debe entrar a establecer con sensatez cuáles deberían ser como los límites de esa etapa. Llegar a acuerdos, llegar a acuerdos y saber que estamos en pro también de guardar nuestro corazón. No que caigamos en tentación, cometamos pecado y pues que eso lo único que va a traer es culpabilidad. Yo escuché un podcast de poquito, creo que era de, hablaba, de las de expuestas, ¿cómo se llama? Meli, Meli, con el esposo y Cristian, con el esposo, Tommy, ¿te acuerdas? Y ellos decían, creo que era Cristian, me disculpa si estoy equivocada. No, no, ya sé qué es lo que vas a decir, si es ella. Que los papás les decían que nunca entraran en contacto en donde no se bronceaba el cuerpo. Sí, que nunca pudieran tocar el cuerpo del otro en lugares en donde no podía llegar el sol. Ajá. Exacto, entonces, pues, ¿cuáles son los lugares que no puede llegar el sol? Pues, las partes íntimas, entonces, pues, no. Pero entonces ahí el esposo de Meli era todo y todo, pero depende del bikini, porque qué tal que sea bien chiquito. Ah, claro, o qué tal que sea, pues, enterizo, o qué tal que sea... Cuando fui a Filipinas, allá las niñas no usan bikini, sino que son súper, hiper, mega tapadas. Ah, al revés. Son súper, igual que, más que, yo como... Estamos súper sintonizadas hoy, ¿no? Empezando por dos trozos. Yo creo que sí, hay que revisar eso para el siguiente. El caso es que lo que hoy es eso, es como que, claro, es evitar la tentación, es evitar la tentación. Si tú eres débil en algo, pues, simplemente sé consciente en eso y evítalo. No caigas en tentación. Y yo les puedo decir que uno puede acabar en ir a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, como establecer los límites de la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Entonces, podemos dar discursos, podemos decir, y es hacer, y la realidad es que esto solamente cobra sentido en el día que tú lo... Lo practicas. No, no solamente lo practicas, sino como que lo entiendes y lo haces tuyo. Porque si tú lo haces por prohibición o por obligación, se te va a descontrolar la cosa en cualquier momento. O sea, posiblemente hay personas que van a decir como, ay, no, pero pues nosotros ya somos grandes, ya estamos en una amistad con propósito. Ahorita, como para tener que decirle a mi hermanito que se quede cuando mi hermanito viene a visitarme. Seguramente no va a pasar, pero pues es evitar la tentación. Si para ti es una tentación, o sea, ser consciente con la tentación. O sea, no es hacerte fuerte. Y más que, sí, claro, por la tentación. Y además de la tentación, a lo que eso podría conllevar, que podría ser como un desorden que de pronto finalmente te pueda lastimar. Exacto. O sea, entender que estos parámetros no están dados para juzgarte y obligarte o prohibirte, sino para cuidarte. Obviamente al final uno puede decir, si lo sigo, no lo sigue, como siempre tenemos libre albedrío. Se estipularon con tema de queremos cuidarte. O sea, yo supongo que Dios lo diga así, ¿no? Queremos cuidarte, queremos establecer unos límites que sean saludables y que en las siguientes etapas serán diferentes y en las siguientes serán diferentes. ¿Quieres seguirlos? Ojalá, porque te vas a cuidar. Si no los quieres seguir, está bien, no los sigas. Igual, si te llega a doler, ahí voy a estar yo también para rescatarte. Pero si es posible evitar ese dolor, pues evitámoslo. Exactamente, exactamente. Listo. Noviazgo. Entonces, el noviazgo obviamente incluye, yo creo que ya uno de mujer debe pedir a un hombre con el que se quiera casar y uno de hombre debe pedir a una mujer con la que se quiera casar. Claro, una proyección ya. En esa etapa uno convive, uno discute, uno debate. ¿Qué es convivir? Yo creo que en todos los ámbitos, o sea, yo, yo, yo. ¿No voy a vivir contigo? No, no, no. No, no, no. Yo viajaría con esa persona. Ok. Porque yo sí siento que es muy problemático que lleguen a un lugar y descubran cosas como, por ejemplo, que, no sé. ¿El manronca? Ni siquiera, porque esas cosas se podrán llegar a solucionar. ¿Es de ser de nada? Pero, no sé, por ejemplo, que, que bobadas de convivencia, de la crema dental, del, del churrusco, cosas que para ti sean. Ok. Yo siento que todas esas cosas se pueden negociar, pero si tú sientes que es un no negociable, sí deberías descubrirlo en la etapa del noviazgo. Ok. O sea, yo puedo negociar muchas cosas. O sea, si de pronto yo digo a un man que me echa la salpica al churrusco, obviamente me voy a enojar y le voy a decir. Sí. Pero no es que lo vaya a negociar, sino como que lo puedo hablar. Pero si yo veo eso y ya me quiero divorciar, pues debí haber descubierto eso en la etapa del noviazgo. Ok. A eso me refiero como que hay que convivir, como que descubrirse en diferentes ámbitos. Pasar tiempo. Tanto hablar de lo financiero, hablar de la espiritualidad, viajar, si te gustan los viajes o no, establecer metas o como si quieres tener hijos o no quieres tener hijos, si te gustaría vivir en este país, si te gustaría irte a otro continente. Esas, todo ese tipo de cosas. Yo creo que el noviazgo es una etapa demasiado relevante. Sí, de acuerdo. Y es como, a ver, yo ahí trazo una línea porque, bueno, si bien no he estado casada, considero que el hecho de convivir ya en un viaje, con pasar tiempo, dormir juntos, porque no es como de pronto posiblemente una habitación tú allá y otra habitación yo acá, sino que convivimos juntos en la misma cama, que de pronto se presta para cosas. Yo considero que esos son privilegios del matrimonio, son cosas del matrimonio. Supón, supón, yo sé que es difícil, supón que tienes un novio con el que has avanzado tanto de pronto espiritualmente y han entendido muchas cosas, que no es como que tú lo hagas por obligación y le toque decir, ay, está bien, o al revés, sino que ambos de verdad quieren cuidar su sexualidad. Y viajan. Y ese día, pues, solamente hay una cama. ¿Tú crees que es completamente inaceptable que duerman en esa cama juntos? Si solamente son novios y no son esposos. No, posiblemente, o sea, no es que sea el condenado y a la hoguera, no, pero yo sí pensaría que esos momentos se pueden evitar. Sí, es un tema de prudencia. Exactamente. Porque puede que duermas ese día y no pase absolutamente nada. Amorcito, buenas noches, te amo mucho. Cada uno por su lado. Y cada uno a dormir. ¿Cómo puede que un día algo pase? Exacto. Estés más débil y esa situación te haga más vulnerable. Exactamente. Y vuelvo y repito, y es que los dos son carne. O sea, los dos se emocionan y hay sentimientos y hay de todo. Entonces, es evitar la tentación. Yo consideraría, por mi forma de ser, de Valeria Mejía, yo consideraría evitar esos momentos. Entonces, incluyendo el tema de que si ya llevamos mucho de novios, de que nos queremos conocer, queremos convivir en un viaje, yo los evitaría. Podemos convivir en otros momentos, podemos convivir con más personas, podemos convivir. Y me guardaría esos momentos especiales de primeros de convivencia, de esas cosas que son solamente exclusivas para el matrimonio. Es lo mismo en relaciones sexuales, es lo mismo, bueno, en un montón de cosas que son exclusivas del matrimonio. Yo creo que desde el escalón uno, uno ve la capacidad de mejora de la pareja en función de la luz. Es decir, si constantemente está reconociendo sus errores para cambiar, eso se puede ver desde el escalón uno. Sí, sí, te entiendo. Si tú llegas al noviazgo o más allá y te das cuenta que estás con una persona que le cuesta demasiado reconocer sus errores, pues cometiste un error desde el día uno que avanzaste. Que dejaste que llegaras allá. Porque yo creo que esa es un no negociable. imagínate tú estar ya casada con una persona por ejemplo, no conviviste nunca con tu novio porque tú dices que es mejor evitar completamente ese tipo de espacios en donde haya soledad no conviviste nunca con tu novio, llegas al matrimonio por primera vez abren la puerta y van a convivir 5 días juntos o más, ¿no? pues toda la vida y resulta que en el día 4 tú es una persona completamente transformada irascible, si tú ves que esa persona es alguien que es capaz de reconocer sus errores a la luz de la escritura ganaste, ganaste porque esa persona vas a hacer una conversión con la persona y la van a superar y mejorar pero si tú te casaste con una persona con la que no es fácil hablar, no reconoce nada, nombre ninguna biblia ni le interesa ser mejor persona ni un hombre ejemplar o una mujer virtuosa, pues te va a decir suerte y ahí es cuando la gente llega y dice no se pueden casar sin haber convivido uno diría claro que sí porque si hay un problema se soluciona ¿por qué? porque tenemos la capacidad de reconocer constantemente nuestros errores a la luz de la escritura y solucionar los problemas en cambio la persona que no cree en eso dice si no convivimos y no nos van bien pues se acaba entonces mejor convivamos antes de que nos de casarnos y yo creo que todo está en la forma en la que uno ve el error o sea si tú ves un error y te quedas ahí pues claro no hubo una afinidad no nos dimos a haber casado pero si tú tienes al lado una persona que constantemente ve los errores y pide ayuda pide consejo evoluciona pues pucha obviamente no importa en qué etapa de estés el error se va a utilizar para catapultarte y mejorar claro era lo que hablábamos con Juanca en lo de los roles que una relación va es constantemente de morir a mi yo para poder ser feliz a la otra persona a la pareja claro entonces con todo lo que estás diciendo obviamente si me encuentro con una persona que desde el minuto cero me muestra que es cero racional y que es súper emocional todo lo contrario a que se sulfura y que es bueno lo que sea y que no tiene ganas de mejorar y que no tiene ganas de mejorar entonces pues claro evítalo porque ya sabes o sea no tienes que esperar hasta el matrimonio para darte cuenta que esa persona no va a cambiar los años no cambian a la persona la conciencia lo cambia el hecho de que tú seas consciente y avanzo y en pro de nuestra relación entonces eso te va a hacer una mejor persona y por consecuencia te va a hacer un mejor matrimonio una mejor relación un mejor noviazgo lo que sea y eso aplica para todo o sea no solamente para relaciones de noviazgo matrimonio sino para todo absolutamente todo si eres si eres malo en hiciste algo malo en tu trabajo pues bueno soy consciente no sé qué y lo mejor es absolutamente todo pero indiscutiblemente creo que podríamos hablar demasiado en cuanto a noviazgos en cuanto a qué se podría y qué no se podría hacer pero creo que lo hemos resumido en que tienes que ser prudente y consciente de hasta dónde podrías llegar tú sin arrepentirte después de lo que hayas cometido pero antes de pasar al matrimonio que es nuestra última etapa en el noviazgo ya hablamos de la sexualidad en el noviazgo cómo manejas las finanzas no hay que hablar de finanzas de hijos pero en el noviazgo antes de hablarlo cómo las manejas pero te refieres a qué a gastos o a qué las finanzas o sea tú Valeria tienes un novio que se llama Rodrigo cómo manejas las finanzas con tu novio Rodrigo pues somos novios cada uno tiene sus finanzas cada uno tiene sus finanzas a eso voy porque luego vamos a hablar de madrimonio claro no cada uno hace sus finanzas tú ganas lo que sea yo gano lo que sea y tú te haces responsable de tus cosas yo me hago responsable de las mías ahora nos comprometimos y queremos casarnos ok queremos comprar un apartamento queremos unir fuerzas y comprar un apartamento comprar un carro bueno principalmente la mayoría de personas lo hacen es con un apartamento para que en el matrimonio pues tengan en donde vivir claro podemos juntarlo pero no es el hecho de que tú me mantienes en el matrimonio en el noviazgo yo te mantengo no simplemente cada uno tiene sus propias finanzas y las unimos para lugares para momentos puntuales en pro de nuestro futuro en pro de algo que nos vamos a pues vamos a disfrutar los dos o sea aquí estamos de acuerdo y es que en el noviazgo las finanzas por separadas tú miras a ver qué haces con tu plata yo miro a ver qué hago con mi plata claro de acuerdo y eso en la teoría debería cambiar radicalmente cuando no entro a matrimonio ¿crees lo mismo? claro creo lo mismo creo lo mismo pero ahora te pongo un ejemplo yo Valeria Mejía que estoy soltera compré mi apartamento compré mi apartamento lo pagué cuando estaba soltera hice todo el esfuerzo toda la cuestión más adelante cuando nos casemos ese apartamento que yo compré es de los dos o sigue siendo mío me estás preguntando a mí como Erika Nieto o como Cristiana pues no es la misma sí pero con matices yo como Erika Nieto yo creo que todos deben entrar al matrimonio habiendo hablado de eso antes y si ambos deciden que no yo como Cristiana que soy Erika Nieto te diría sería raro entrar a un matrimonio separando las cosas porque de pronto estás pensando en que se va a acabar claro de una entrada en desconfianza sí es raro lo entiendo lo entiendo no lo juzgo pero yo diría como igual nosotros vinimos con las manos vacías con las manos vacías eso es plata y el dueño de la plata y el oro ¿quién es? Dios nuestro proveedor si pierdes un apartamento yo por mi forma a ver que soy afortunadamente desapegada en ese sentido sí o sea es de los dos vas a ser de los dos lo digo porque hay algo que se llama capitulaciones y podemos entrar podemos entrar acá en temas legales y toda la cuestión pero claro hay muchas personas que lo aplican en su matrimonio y hay otras personas que dicen como no pues ya lo que yo construí antes incluyendo incluso las deudas nena nos casamos y si tú tienes una deuda con el ICTX yo tengo una tarjeta de crédito yo tengo nuestras deudas ya no son solo mías sino pero ahí te hago más te defino más la línea que te marqué ahorita de Erika o Cristiana si de pronto yo el día de mañana me encuentro con un hombre que me dice oye a mí me gustaría firmar capitulaciones para mí eso no sería un problema para mí entiendo que todo lo tuyo debe ser mío y lo mío debe ser tuyo y sería como el mundo ideal pero si esa persona se siente tranquila con eso yo por mi forma de ser que yo también sé hacer plata en la vida pues y tú podrías decirle a la persona firmemos capitulaciones por ti no lo necesitaría porque yo sé que si el día de mañana Dios no lo quiera me divorcio y esa persona me quita mis cosas Dios me dará más así como lo construiste pues lo puedes volver a construir sí ok ok bueno dicen que uno se casa con una persona y se divorcia de otra dicen entonces que claro que uno se casa a ojos cerrados no sé qué pero después cuando uno se va a divorciar pues entonces ahí es que vamos a repartir bienes y 50 y 50 y lo de la ley y no sé qué eso se puede considerar de diferentes maneras ah la palabra uno sabe con quién se casa pero no con quién se divorcia esa es la frase ah bueno el refrán como que la gente cambia exactamente entonces pues puede que pase puede que no pase puede que una persona digas como no yo me casé confiando y no firme absolutamente nada pero pues a lo largo de la vida piensa por rencor por rabia por envidia por lo que quiera pues no pues la ley dice esto y ya hay suerte y me vale 5 si construiste y yo no lo que sea pero pues la ley es la ley y así es entonces pues bueno entonces ya para cerrar en el matrimonio para mí y creo que ahora también para ti según lo que vi el matrimonio recopila todo lo anterior nada se queda entonces dime si es falso o verdadero el siguiente este la siguiente afirmación ok dame si tu esposo no es también tu mejor amigo tu matrimonio va a fracasar verdadero verdadero si es como verdadero o sea si tú no tienes la confianza de hablar que se genera en una amistad de absolutamente todo y es todo es todo o sea popo chichi todo o sea todo vamos a estar teniendo problemas claro porque porque vas a tener como como o sea una cosa es diferente decirle como le digo es que no quiero herir sus sentimientos pero otra cosa es igual como con todo el amor igual te lo voy a decir porque si no te lo digo yo no sé tampoco quién te lo podría decir o sea hay muchas cosas de pareja que puede que se tengan tanta confianza que lo decimos que muchas personas no sean capaces de decirlo entonces pues mejorémoslo y porque eso que tú dices hace que si tú no tienes ese espacio en tu pareja tú vas a empezar a buscar espacios para ser vulnerable afuera de tu pareja y eso puede ser muy problemático claro 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 de hecho o sea él debería ser tu máximo claro tu mano derecha tu mano derecha tu cómplice sí o sea qué hay para hacer y tener toda la tranquilidad de decírselo todo ahora ahora también es importante el poder saber tú que te estás vulnerabilizando conmigo que estás abriendo tu corazón y estás diciendo todo a corazón abierto yo qué voy a hacer con esa información claro o sea no es fácil o sea o te cantale tú o te o te doy cantaleta o te ayudo a mejorar o vamos con toda o te saco en cara después ay es que usted era re desordenado o hoy le digo a mi suegra o hoy le digo o te acuso no o sea yo creo que lo de pareja y lo que si te abrieron el corazón y te mostraron su lado más vulnerable muestra un tesoro cuídalo guárdalo con aprecio porque fuiste una persona importante para esa persona y te estima y te dio un tesoro y es como que de alguna manera también como que no hagas lo que no quieres que te hagan o sea como que a nadie le gustaría que le sacaran en cara después a nadie le gustaría que le dijeran ay no es que te voy a no sé cualquier cosa es feo es feo entonces pues simplemente no hagas lo que no quieres que te hagan pasando al noviazgo uno el noviazgo como te digo que es una etapa demasiado importante porque uno aprende a negociar uno sabe que quiere que no quiere si aplica si no aplica esa habilidad de negociación de conversación de debatir y de discutir que uno tiene que desarrollar en el noviazgo la debe mantener en el matrimonio claro claro o sea no es que tú llegues al matrimonio y ya no me importa que él esté de acuerdo conmigo igual yo lo voy a hacer como a mí si me dé la gana porque igual ya es mi esposo o ya es mi esposa ya es mío no es por darse no es por dar sentado dar por sentado que las cosas ya son como son no o sea sigues teniendo voz y voto y sigo anhelando que seas importante para mí por lo tanto te voy a dar tu lugar por lo tanto te voy a dar ese lugar especial que eres como mi esposa claro tienes que seguir esforzándote mucho por hacer que tu persona se siga sintiendo tenida en cuenta claro relevante porque eso se hace en el noviazgo uno dice como lo hacemos le pregunto le digo vamos a esto no vamos a esto me gusta así tú sé qué en el matrimonio eso no se puede perder porque el matrimonio es la suma del noviazgo con la amistad y obviamente los privilegios del matrimonio que pues ajá sabemos cuáles son claro pero no pierdas eso porque entonces tu matrimonio se va al fracaso claro y empieza volvemos al tema de la monotonía volvemos al tema de que ya todo lo di por sentado que no me esfuerzo para que me vean bonito que no me esfuerzo para que se sorprendan sino que hay que seguir regando la mata la mata la mata y mira que la vez pasada estaba escuchando justamente las expuestas oigan las chicas expuestas si están viendo esto si quieren venir acá a Colombia hagamos una o nosotros vamos nosotros allá en la República Dominicana no en Guatemala si nos quieren invitar fuera allá también estamos podemos ir quiero hacer un expuestas agrandado expuestas después de los bueno no una de ellas decía a mí me cuesta mucho la forma en la que se viste mi esposo la verdad no le importa si las cosas le combinan si no le combinan y la verdad pues él es feliz por su vida así durante toda la vida fue así entonces ella decía pero a mí si me cuestiona mucho como que me hace un poquito de ruido no verle la camisa combinada con el pantalón no verle los zapatos que salgan no sé qué entonces ella le decía como lo que pasa es que porque no no sé te parece si podemos mirar tus outs y no sé qué te vistes de una manera mejor y le decía como no me importa no me interesa no va con mi estilo y ella decía como para mí si es importante entonces yo voy a hacer paz con eso porque no voy a permitir que mi relación se forma cada una avalancha cada vez que hablemos del tema y cada vez que él no combine las cosas entonces yo voy a tomar acciones y ella dijo voy a empezar a organizarle su pinta diaria para que él se vista como yo quiero a él no le importa como se viste entonces para mí sí me importa entonces pues yo lo he visto así y él se dejó y él se dejó y ahora él es feliz y ella también es feliz viendo a su marido vestirse súper lindo y esto me recordó mucho imagínate que tengo una tía que desde los años de que se casó o sea llevan 30 años 40 años de matrimonio todos los días le coloca su outfit a su esposo que es médico entonces le coloca los zapatos las medias el pantalón la camisa bueno absolutamente todo y él lo viste así y dice como si a ella le hace feliz eso pues yo también soy feliz así son los acuerdos de cada relación te digo yo yo no sería capaz de hacer eso a mí no me gustaría vestir a mi marido ok a mí no me gustaría me siento siendo su mamá ok yo pero si ellos están bien así se sienten tranquilos es un acuerdo y funcionan así cada relación genera sus propios acuerdos claro claro no está bien y si ustedes están en una relación si ustedes de pronto quieren construir una relación qué bueno que puedan hacer este ejercicio así como nosotros lo hicimos como que ok en qué etapa están si de pronto están construyendo una amistad si de pronto están en esa etapa de amigos ahora ese es el otro tema como las edades como que si tú consideras como que las edades son importantes para cada etapa entonces a qué me refiero entre más chiquitos más se nota la diferencia pero ya grandes yo creo que no importa no me refiero a que de pronto cuando están 15 años enfóquense en hacer amigos en hacer amigos cuando tengan 20 años o sea digamos que cada etapa va con su edad que por eso te digo que hay un tema de conciencia demasiado relevante porque yo le puedo decir a todos los niños de 15 años nadie va a tener novio hasta los 21 pero si ellos no quieren si no son conscientes esto entra por acá sale por acá uno puede llegar a aconsejar claro ideal que de pequeño te enfoques a hacer amigos pero que lo quieras hacer solamente depende de tú de ti de tu corazón lo importante es guarden su corazón guarden su corazón espérenlo para una persona correcta espérenlo para alguien que lo valore espérenlo para alguien que sepa cuidarlo que sea como el tesoro más preciado y no saltarse no saltarse etapas o sea como que si están en la amistad con propósito disfruten esa amistad con propósito y no se pongan a atentar al diablo ya para terminar en la etapa del matrimonio que hay que no había antes pues relaciones sexuales hay complicidad en digamos que en finanzas yo considero Valeria Mejía pienso que lo más sano podría ser como todo en la misma en la misma bolsa es que todo cambia en función de ese versículo que dice se vuelve en uno claro en el matrimonio te vuelves uno en todo sentido no es tu sueldo ni sueldo entonces tú haces o mis decisiones tus decisiones o mi cuerpo tu cuerpo nuestro cuerpo nuestras finanzas ahora ahora todo es para los dos y se ve o sea la forma y la configuración mental la forma en la que uno ve el mundo cambia porque ahora somos uno y vamos juntos en la vida siendo uno buscando un propósito y es glorificar a Dios sí y eso hace que yo recambie todo obviamente ahí empezamos con la etapa de la sexualidad de la exploración sexual ahí empezamos a unificar decisiones en todos los ámbitos financieramente de hijos de no pues el hijo se tuvo que haber hablado antes ah bueno si obvio desde el noviazgo no vas a esperar a que no yo no quería tener hijos ahí se empieza la etapa de los hijos idealmente pues los hijos se tienen en el matrimonio sí tal cual tal cual más allá de hablar como una prohibición o una obligación también como para cuidarlos a ellos y que puedan crecer dentro de un hogar que sea estable exacto y que no sea simplemente ay me dan ganas de terminar contigo y chao y entonces se quedaron los hijos sin papás ¿no? entonces como que uno se da cuenta que en realidad todas esas instrucciones están dadas para cuidarnos claro y que lindo la vez pasada estuve escuchando creo con podcast o un video bueno algo estuve escuchando y decían yo vivía en un hogar en donde habían conflictos y peleas y un montón de cosas constantemente y los hijos estaban presentes ahí entonces pues los hijos se daban cuenta de todo no sé nena tú que recuerdo tengas yo también tengo mis papás peleaban enfrente de mí yo digamos ahorita que yo tengo ya les mencioné me envío con propósito y que yo hablo de esas cosas yo le digo mira yo nunca en mi vida voy a permitir que exista una pelea enfrente de mis hijos o sea una pelea una pelea obviamente una discusión de no esto sí esto no y esas negociaciones se tienen desde el momento uno porque si él a mí me dice no a mí si yo quiero pelear contigo no me importa en donde estemos yo le digo chao mijo o sea si te di no me acuerdo porque para mí es muy importante porque yo sé lo que eso le hizo a mi vida y a la de mi hermana y amo a mis papás ellos se dieron el 99% de las cosas perfectas pero esas cositas obviamente yo me acuerdo yo tengo en la cabeza esos momentos en los que ellos se peleaban y yo no quiero nunca repetir eso en mi vida o sea o en mi familia y el problema quizás no es que se pelearan el problema yo veo que es que no había reconciliación también pública o sea es lindo es lindo ver claro la pareja no es perfecta la pareja tiene problemas hay dificultades diferencias lo que sea y nos peleamos sí lo sentimos y así como peleamos delante de nuestros hijos pues nos reconciliamos públicamente también delante de nuestros hijos lo siento cometí un error perdóname por esto porque ellos también deben así como vieron el conflicto pues también ven la solución y también aprendan del conflicto y aprendan de la solución creo que hubiera sido muy lindo ver en nuestra infancia eso como ver la reconciliación pública también pero bueno terapia 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 bien chicos muchísimas gracias por ver este episodio esperamos que les haya gustado que haya resultado de alguna manera edificante déjenos en los comentarios absolutamente todo lo que se les haya pasado no mitan detalles no mitan detalles no necesitamos y tampoco queremos que estén de acuerdo siempre con nosotras o sea si ustedes tienen un punto de vista diferente por favor no se lo guarden también compártanlo con nosotras siempre y cuando obviamente con respeto nos encanta incluirlos en nuestra vida en nuestra sala cuáles han sido sus experiencias si ustedes están casadas si no tuvieron amistad o si tuvieron durante toda su vida amistad o sea cuéntenos cuéntenos todo es demasiado edificante nosotros lo leemos yo personalmente Valeria Mejía yo los leo no yo también yo los leo todos y los testimonios o sea las cosas grandes también me encantan si tienen testimonios de como de pronto empezaron mal todo al revés pero llegó Dios y restauró y lo cambió todo también déjenos saber claro claro eso es muy lindo bueno acá les dejamos las redes sociales por acá van a aparecer nuestras redes sociales nos vemos dentro de ocho días esperamos que esto se siente está siendo edificante y ya les mandamos un besito adiós bye bye un besito un besito un besito un besito un besito